... ... ...queríamos hacer coincidir la presentación de una nueva campaña de concienciación medioambiental... ...dirigida a los vecinos y vecinas del municipio... ...haciéndola coincidir con el Día Mundial del Medio Ambiente... ...que se celebra hoy día 5 de junio... ...bueno desde este ayuntamiento seguimos apostando por... ...por mantener un municipio amable, limpio... ...la campaña va más bien enfocada a la recogida de enseres ¿no?... ...los enseres San Bartolomé tiene una recogida puerta a puerta... ...tres días en semana, que funciona de maravilla... ...pero es verdad que bueno hay ciertos vecinos... ...que todavía les ha costado un poquito concienciarse con este tema... ...y es mucho los enseres que nos encontramos a diario... ...y que recogemos en la vía pública... ...si contamos con el apoyo de los ciudadanos pues... ...el porcentaje de acierto será siempre mayor... ...y viviremos en un municipio mucho más amable, mucho más limpio". La campaña consiste en cuatro fases... ...cuatro fases distinguidas por cuatro códigos QR diferentes... ...el primer código QR lo que establece es... ...si merece la pena reciclar, si merece la pena... ...realizar las labores de retirada de enseres por ordenanza. El segundo código QR es relacionado con el turismo sostenible... ...si el municipio se realiza en condiciones... ...realmente el turismo hará por venir. El tercer código QR es aprovechando el certificado... ...en organización saludable de FCC medio ambiente... ...todo el prisma de la organización saludable... ...en el mismo municipio, las mismas personas... ...y ya el cuarto definitivo es como un resumen... ...un punto de partida... ...para que la gente ya lo tenga asumido... ...y sea una cosa automática... ...que reciclar, que ayudar entre todos... ...el residuo, los enseres en la calle... ...todo es por el bien de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!